La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado señaló que existe un pasivo ambiental de décadas en Durango, el cual no se va a poder resolver de un día para otro. Sin embargo, el reto no les asusta, así lo afirmó Luis Alfredo Rangel Pescador, subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno Estatal. Que tenemos un pasivo ambiental de décadas, que no vamos a poder resolver de un día para otro, sin embargo, no nos asusta el reto y estamos trabajando en ello. ¿Por qué este pasivo ambiental? Pues es un pasivo ambiental que se ha venido generando, por un lado porque la propia ciudadanía no le ha dado la importancia al medio ambiente, así se refleja en los planes estatales de desarrollo, si los revisamos desde la época de José Ramírez Gamero a la fecha, la ciudadanía a través de los foros no le ha dado la importancia a la cuestión ambiental. Quien además señaló que no se le puede atribuir a un gobierno el calentamiento global, que ha provocado una onda de calor histórica. Esta onda de calor no es atribuible a una administración de gobierno, es una consecuencia de carácter internacional en la cual este gobierno lo ha tomado muy en cuenta. Pero sí están inmersos en las acciones para prevenir que la contaminación sea crecente. Este gobierno le ha entrado con ganas a pesar de que es una responsabilidad, de acuerdo al 115 constitucional, 100% de los municipios. Estamos trabajando en construcción de rellenos sanitarios, estamos trabajando en la entrega de camiones compactadores, en fin. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.